De las, sí, de esas clásicas que sabe usted no caro Liz Almonroy y que no las tiene nadie. ¡Vamos a bailar! ¡Échame un chilito bueno, dice el pollo perrón! ¡Ándale! ¡Vamos a bailar! ¡Ándale! ¡Échame un chilito bueno, dice el pollo perrón! ¡¿Cómo dice el aniversario de los que creemos ahora? ¡Oye, cómo dice el aniversario de los que creemos ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Organización Guardia! ¡Todos los guerreros, todos los guerreros! ¡Tercero aniversario! ¡Ándale guajino para jefa! ¡Chocamín! ¡César, semillo y el mar! ¡Belvinete a mil y maya! ¡Para Pancho Barri! ¡Ándale mi boni! ¡El poñero! ¡Toda la perro banda! ¡Áblos! ¡La perro banda! ¡Échame un chilito bueno! ¡Vámonos! ¡Sí señor! ¡Es el de la salsa, pero ahorita te digo! ¡Ándale! ¡Toda la cuadra loca! ¡Vamos a gozar! ¡Los ospeché desde un principio! ¡Es el Bahábal! ¡Sí señor! ¡Ahora! ¡Qué bonito toca, bichaval! ¡Me encanta! ¡Ahora! ¡Vamos a gozar! ¡Oye, qué sabor! ¡Esto es! ¡Wiket! ¡Wiket! ¡Bumpa! ¡Chilito! ¡Échale esposa a la pandilla! ¡Al staff que dice! ¡Quiero un chilito nuevo! ¡Échale, échale, échale! ¡Échame el esposa! ¡Sí señor! ¡Ahora! ¡Ahora, bolitos! La voz que tú sabes que tranza ¿Quién es? ¡Juñises Monroy! ¡Organización de Monroy! ¡Camos Ronin Fini! ¡Siempre! ¡Con el perrón de perrones! ¡Ahora! ¡Ahora! Si conoces a Papá Perro ¡Conoces la perrobanda! ¡Pues! ¡Para Chucho Pique! ¡De las versiones que solamente tiene! ¡Papá Perro! ¡Para la trompa! ¡Para la trompa! ¡Vámonos! ¡Ahí salgo yo, mirá! ¡Ahora! ¡Mi carnal! ¡El incorregible de la celta! ¡Ya con nosotros! ¡Ahora! ¡Vamos a pasar! ¡La empresa Loque! ¡Organización de la fábrica de los saludos! ¡Niños de la... ¡Papá! 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 ¡Oye cómo dice! ¡Hermandad de barrio! ¡Aguántame tantito! ¡Ya sabes! ¡Papá! ¡Están guapas! ¡Ay! ¡Para la chica desde Mandanco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale bonito! ¡Sara! ¡Sara! ¡Dale! ¡Sabroso! ¡Dale bonito nichts! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito liche! ¡Now! Para mi compadre Publicero de Rubén Ándale Suave, suave, suave Ya empecé, chilito, ya empecé Con todos, sin miedo al éxito Dale bolita, bolita Salón 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 Toda la MB ¿Dónde anda mi compadre? Ah, yo pensé que ya te habían llevado de la oreja A comer tus conflakes Ándale, salgaste Óyelo Échame un chilito nuevo, dicen ¡Fuebla! ¡Fuebla! ¡Saludita de la buena! ¡Fuebla! 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 ¡Dale, bonito, bonito! ¡Dale! ¡Fuebla, papá! ¡Fuebla! ¡Fuebla! Sabor Gracias.